Bienvenida, bienvenido al vídeo de objetivos de la unidad 4 de habilidades para la vida y alfabetización emocional en contextos educativos que organiza el INTEF. Mi nombre es Andrea Giralde Hayes y en esta unidad trataremos de la empatía, una de las habilidades imprescindibles para desarrollar lo que Goleman denomina conciencia social, que es uno de los cuatro atributos de la inteligencia emocional. La educación es una actividad social y, por tanto, las habilidades interpersonales ocupan un lugar central en las relaciones que mantienen los distintos miembros de una comunidad. Entre estas habilidades destaca la empatía, que puede definirse como la capacidad de ponerse en la piel del otro para comprender sus emociones, pensamientos y comportamientos. Se trata de una habilidad innata que, excepto cuando existe una patología, todos podemos entrenar y desarrollar. La empatía desempeña un papel muy importante en la educación. Un entorno empático es, sin duda, un entorno que favorece el aprendizaje, las relaciones sociales y el respeto mutuo. Así lo demuestra, entre otras investigaciones, una realizada por tres universidades finlandesas en las que se observa que los docentes empáticos favorecen la motivación y los resultados académicos de los estudiantes. Aunque el poder de la empatía y la atmósfera positiva que crean estos docentes en el aula es un tema que requiere aún de más estudios, la investigación ha demostrado que, en todas las etapas educativas, la interacción entre el docente y el estudiante tiene mayor impacto en el aprendizaje que otros factores estructurales, tales como el tamaño de la clase o los recursos materiales. Y qué duda cabe de que la empatía es un factor fundamental en la mejora de la convivencia en los centros escolares, una de las razones por las que deberíamos ocuparnos del desarrollo de esta habilidad, no sólo en los docentes, sino también en los estudiantes y en otros miembros de la comunidad educativa. Tomando en consideración estas ideas preliminares, el principal objetivo de esta unidad es que puedas mejorar tus habilidades interpersonales y mantener relaciones más afectivas y saludables con tus estudiantes, tus colegas y, en general, con todos los miembros de la comunidad educativa al tiempo que propicias el desarrollo de la empatía en tus propios estudiantes. Asimismo, según avances en esta unidad, podrás reflexionar sobre el papel que desempeña la empatía en la escuela y en otros contextos educativos y conocer y aplicar estrategias para desarrollar esta habilidad. ¿Preparada? ¿Preparado? Nos ponemos en marcha. ¡Gracias! ¡Gracias!